Tenemos que trabajar en una Europa en la que el dumping fiscal no exista. ¡Se viene! Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vayan... Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Contra Cazabrore, porque las chorradas flores las cazamos al vuelo y vamos a hablar de cómo Yolanda Díaz quiere solucionar eso de que las empresas se vayan de España porque es que aquí se pagan un montón de impuestos y en otros sitios, pues, se pagan menos. ¿Bajando impuestos? No lo va a solucionar así. Vais a flipar con la propuesta, que al final consiste en llévate esta. O sea, la empresa, la empresa, que esté por ahí. Vamos a poner en contexto todas estas barbaridades que dice y vamos a hablar de las implicaciones y también de cómo se comportan ellos cuando se encuentran en la misma situación. Tenemos que trabajar en una Europa en la que el dumping fiscal no exista. Es decir, que estemos observando hoy como si en rubor una empresa española nos diga que se traslada su domicilio social a Holanda porque allí las condiciones fiscales son mejor. Estamos hablando de dumping fiscal y, por tanto, soy clara. Tenemos que trabajar, lo vengo diciendo estos días, en una Europa que hable de esto, en la que los paraísos fiscales y el dumping fiscal no puede existir. Para esto somos europeos. Para esto somos europeos. Vale, entonces cualquier movimiento soberanista en España que quiera desvincularse y hacer su propia fiscalidad debería, pues, ser castigado, ¿no? Claro, si Cataluña quisiera, pues, volverse un país diferente con su propia fiscalidad, eso, pues, sería dumping fiscal también, ¿no? Podría serlo. Y me alucina porque la izquierda siempre se va a la gloria de ser federalista. ¿Y eso qué cojones es si no defiendes el dumping fiscal? Federalismo consiste en descentralización, que cada región toma sus propias decisiones y que sea responsable de lo que hace. Pero si quitas el dumping fiscal y haces una homogeneización en toda Europa, es que no se me ocurre nada más antifederalista que eso. Yolanda Díaz y la izquierda proponen que en toda Europa haya, pues, los mismos impuestos, exactamente iguales, el mismo IVA, el mismo impuesto a sociedades, el mismo IRPF, porque es que si es diferente, se pueden mover de un sitio para otro empresas, personas y de todo. Y es que me fascina que cuando un trabajador, un autónomo, pues, paga demasiados impuestos aquí en España y se va a Andorra, Portugal o donde sea, se le critica muchísimo. Cuando una empresa paga muchos impuestos aquí y se va a otro país a cotizar para reducir la carga impositiva, se le critica muchísimo. Pero, ojo, que cuando un trabajador cobra poco en España y se va a Inglaterra ahí a trabajar de lo que sea y a cobrar tres veces más, se le aplaude. Es exactamente lo mismo. Es irte donde mejores condiciones te estén dando. Explícame una cosa. ¿Cómo se hace eso de poner los mismos impuestos en toda Europa? ¿Para qué? O sea, imagínate que se ponen los mismos impuestos en Países Bajos, en Suiza y demás. Pongo Suiza, ¿no? Porque, yo qué sé, seguramente querrán también ponerlo en Suiza. No solamente en la Unión Europea, porque es que si no, la Unión Europea se vacía, ¿no? Entonces lo querrán poner en toda Europa en general, ¿no? Entonces, vale, con estos impuestos que tenemos en España, se paga lo que tenemos, ¿no? Los servicios públicos que tenemos aquí. Vale, entonces, imagínate que decides poner esta carga impositiva que tenemos aquí, pues no, que, no sé, en Países Bajos, y se tiene que pagar de impuestos lo mismo que aquí. Y imagínate que entonces, pues ya tienen cubiertos todos los servicios públicos. ¿Qué hacen con el dinero extra? El dinero que recauden, que no saben qué hacer con él. Comunismo ya, directo. O sea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen si les sobra dinero? Regalárselo a los países pobres, ¿no? Regalarlo a África, regalárselo a España. Que subvencionen España con todo eso. Entonces, si otros países gestionan lo público de forma más eficiente y les cuesta menos dinero obteniendo, pues, lo mismo, similar o incluso más, ¿qué tienen que hacer entonces? Gestionarlo mal para que haya los mismos impuestos. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Y ahora pongamos para el caso que se hace, pues, esta homogenización fiscal, pero entre toda Europa lo que se vota son menos impuestos que los de España. Se decide entre toda Europa pagar menos. ¿Lo aceptaría España? ¿España recortaría para evitar el dumping fiscal y ponerse todos exactamente igual? ¿O solamente aspiran a que sea por encima? ¿Cómo funciona esto? Primer mensaje. Segundo mensaje. Ferrovial es una empresa muy importante de nuestro país que además ha crecido al albur de enormes contratos con la administración pública. Enormes contratos con la administración pública. Yo le pido compromiso con nuestro país, con España. Me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa, que reconsideren esta posición. Y, por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. A ver, para empezar. La empresa ha subido un 3% en bolsa. Es decir, que todos los accionistas han ganado un 3% de su patrimonio extra. ¿Cómo los vas a convencer exactamente? No venid aquí, que quiero que seáis más pobres. Ah, vale, gracias. No creo que eso funcione. Luego, es que le hemos dado muchas subvenciones. Pues no haberlas dado. No haber dado con dinero público hacia cosas que se pueden ir. Es que no tiene sentido hacer eso y luego quejarse. ¿Qué pasa? Que como has recibido una subvención, una contratación pública o lo que sea, te quedas ya esclavizado de por vida en el país. Si has estudiado en la educación pública en España o la concertada o lo que sea. Si tus padres han gastado dinero público, que es suyo. Lo que pasa es que se lo has quitado y se lo has devuelto en forma de escuela. Tú de pequeño hiciste ahí cosas. Ya estás vinculado al país de por vida y no puedes irte. ¿Tienes los mismos derechos que un esclavo? Y digo como trabajador lo mismo que como empresa. Si tú eres empresario y quieres ir, tienes el mismo derecho que un trabajador que se quiera ir, por mucho que el Estado haya invertido o gastado en ti. Y es que al final lo que se está haciendo en España es subvencionar, subvencionar masivamente y venga a repartir paguitas y luego que es que se van. Claro que se van, porque gastas tanto en paguitas, en subvenciones, en educación pública estatalizada y demás, que no estás dejando dinero en la economía, no estás dejando dinero para que se emprenda, para que se trabaje, para que se pueda contratar. Entonces lo que estás haciendo es subvencionar y formar los trabajadores y las empresas de Europa. Porque es que al final se tienen que ir. Aquí se está muy bien para estudiar, pero no para vivir, no para trabajar, no para cobrar un sueldo. Entonces se están haciendo en España los ingenieros de Alemania, se están haciendo en España las empresas de Irlanda y de Países Bajos. Y es que no aprendemos. No aprendemos. Estamos haciendo aquí los trabajadores de Andorra. Estamos haciendo aquí los trabajadores de Suiza. Estamos aquí fomentando un empleo con un dinero que nos cuesta una barbaridad. Hay gente que se va a ir. Y es que solamente se van a quedar si bajas impuestos y permitas aquí que haya empresas y que haya buenos sueldos. Lo que pasa es que tu gestión no sirve para eso. Creo que esto no es ser españoles. Ser española es defender la permanencia en tu país. Y más allá conoceremos después la formulación jurídica, como decía antes, de cómo van a hacer o cómo piensan hacerlo. Desde luego lo estudiaremos, pero desde luego esto no es compromiso con nuestro país. Por tanto, hago un llamamiento a la Junta de Accionistas para que reconsideren su posición. Estoy segura que muchos españoles y muchas españolas hoy están atónitos ante esta noticia. En los momentos de compromiso y de necesidad en nuestro país, las empresas tienen que ser ejemplares. Y esto es lo que no puede ser. ¿Qué responsabilidad tiene que tener alguien de aquí, sea trabajador, empresario, autónomo o funambulista, con el país? ¿Por qué? ¿Qué le debe esa persona al país? Si el país lo único que ha hecho ha sido encerrar a la gente, saquear, corromperse, llevarse sobre sueldos, mordidas y una gestión pésima de absolutamente todo, que es que estamos a la cola de recuperación y somos el país que peor ha gestionado absolutamente todo en la pandemia y demás. Entonces, ¿por qué alguien tiene que decir, lo has hecho muy mal, Pedro Sánchez, toma mi dinero? ¿O no es responsabilidad suya? ¿Y por qué ser españoles quedarse aquí palo malo? Es que no tiene ningún sentido. Y además, la izquierda, cuando estaba prohibido el aborto en España o cuando se plantea prohibirse o cuando se habla de limitar el aborto, son los primeros que dicen, pues habrá que irse a Francia, pues habrá que irse a Inglaterra, pues habrá que irse a otro país. Ah, ¿por qué en eso sí y en lo otro no? Es exactamente lo mismo. Evitar medidas que no te gustan de tu país gracias a que hay descentralización mundial y que hay varias opciones. Los empresarios y los trabajadores se van a otro país para cobrar más o para pagar menos impuestos y las mujeres que se queden embarazadas se pueden ir a otro país para hacer lo mismo. Y es que la homogeneización lo que hace es favorecerte para lo que te interesa, perjudicarte para lo que no te interesa. Supongamos armonizaciones a nivel mundial. A nivel mundial no se respetan demasiado los derechos de las mujeres si nos ponemos demoráticamente a votar en todo el planeta, no creo yo que te quede un gobierno mundial demasiado feminista. Entonces, las mujeres en esa situación, cuando esté todo homogeneizado, ¿qué? Al final, ¿qué pasa con eso? No te puedes ir y no tienes derechos, entonces, ¿qué? Pues exactamente lo mismo. Es que no es lo mismo los derechos de la mujer y el aborto, no son lo mismo que los derechos de la propiedad privada, que también es un derecho humano, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo porque no te interesa, pero a quien le interesa, pues sí que es lo mismo. O sea, si tus valores no coinciden con que eso es importante, pues no va a ser importante para ti. Si tú tienes un orden de preferencias que supone, pues el aborto es súper importante y tal, pero pagar impuestos, te jodes y bailas, pues entonces claro que no es lo mismo para ti. Pero para una persona que considera que un feto es vida, directamente vida es un ser humano, es una persona, y el pagar impuesto, pues son robo, entonces pues esa persona no tiene tu escala de valores y para él tampoco será lo mismo. Será mucho más grave, pues pagar impuestos que no dar a luz a una persona. Y será mucho más grave para él, pues abortar que eludir impuestos. Entonces, claro, desde tu lógica, pues no, pero desde otro punto de vista, pues sí. Entonces, en el fondo, se está haciendo lo mismo unos y otros. Unos ven una aberración salirse del país para abortar, otros ven una aberración salirse del país para pagar menos impuestos. Y además, supongamos que haya una armonización fiscal. Vale, armonizamos fiscalmente toda Europa, todo el planeta, todo lo que te dé la gana, y entonces, pues ya nadie se puede ir. Falso, se pueden seguir yendo. Lo que pasa que los países, en vez de competir con bajadas de impuestos, lo que harán será competir con subvenciones. Venga, ven aquí, que todo el dinero que recaude te lo invierto aquí. Te lo devuelvo vía exenciones de impuestos, vía paguita, vía subvención. En el fondo, por mucho que se ponga un impuesto a sociedades exactamente igual para todos los países, cada país podrá, pues, hacerle exenciones y poner, vale, si el impuesto a sociedades es el 15% para todos los países, pues yo te doy una subvención del 10% del impuesto de sociedades que estás pagando, y toma para ti, se puede hacer lo mismo, y sois los grandes amantes de la subvención. Y no os dais cuenta de eso, no os dais cuenta de que los países podrán competir en eso. Lo que pasa es, claro, os gusta más esto, porque en el momento en que se compite con subvenciones, es el político el que decide qué empresa sobrevive y cuál no. Si se compite bajando impuestos, queda de mano del cliente decidir qué empresa sobrevive y cuál no. De la empresa que mejor servicio dé a los clientes, es la que sobrevivirá. Pero cuando eso pasa a manos del político, el político es el que decide dónde va el dinero. Por lo tanto, el político es el que puede ser comprado, y el que recibe las mordidas, y el que recibe las paguitas, y el que recibe las fiestas del PSOE y señoras de compañía. Entonces, claro, el político tiene mucho más poder cuando se homogenizan los impuestos y tiene que ser él quien reparta las subvenciones, en vez de el cliente que es el verdadero interesado en que las empresas funcionen bien. Entonces, lo que está diciendo Yolanda Díaz, con palabras bonitas para los progres, pues es una tremenda chorrada que no tiene ningún tipo de sentido y que no tiene ningún tipo de competencia el gobierno español en el resto del planeta, ni de Europa, ni nada. O sea, que no hay solución posible a nada de lo que está diciendo. Pero que hace enfadar mucho a los progres, porque ¡qué malos son los demás países! Confrontación, y qué malos son los empresarios, con chorradas tremendas, que está diciendo que no tiene ningún sentido. Pero bueno, ellos cuando les interesa, bien que se salta en todo esto y se les quita la españolidad para que los otros países saben lo que les interese. Pero bueno, muchas gracias a todos, un salude y nos vemos. Esto tiene que ser muy inclusivo, ¿no? Que ha entrado en vigor la ley trans. ¡Venga! Don't run on me!